En este caso es un pedido de una mamá que el domingo fue a votar con su hija Zoe, que ya es hipoacústica, y perdió una mochila que tiene todos los elementos que necesita Zoe para poder estar bien. Así que la mamá ha compartido, ella es Antonella con Zoe, cuando iba a votar en la línea 464, Autotransporte, Presidente Alvear, ahí iba Antonella con Zoe, dejó una mochila negro. Atentos, por favor, toda la comunidad mendocina, sobre todo si sos de la parte de Godoy Cruz, es una mochila negra con flecos, con el cargador de baterías del implante coclear, una batería de repuesto, tiene el audífono también y la billetera de Antonella con dinero. Tiene la documentación de sus hijos, tiene tres hijos más, y aparte tiene el certificado de discapacidad de Zoe. ¿Qué fue lo que dijo Antonella? Hago un pedido especial a quien haya encontrado la mochila que se perdió en el micro, cerca de las 13 más o menos cuando ella fue a votar, se bajó en la calle Paso de los Andes y Francia de Godoy Cruz para ir a la escuela donde tenía que votar y lamentablemente Antonella al estar con todos los chicos encima, la verdad que se le cambió, caótico para nosotros, dejó la mochila. Ella lo que dice es, la verdad no me interesa el dinero que había en la billetera, necesito encontrar las cosas que perdí de Zoe porque necesita todo eso. Dispositivos carísimos. Sí, y eso fue lo que dijo ella, Luqui, exactamente, cuando se puso a ver cuánto salía para poder comprarlo de vuelta, dijo, no hay forma alguna que yo llegue a conseguir esa plata para poder comprar eso a Zoe y lo necesito ahora. Una vecina se puso en contacto que a su hijo le pasó lo mismo ofreciéndole, por el momento, lo que había perdido en la mochila, pero la realidad es que Zoe lo necesita de forma inmediata. Así que, por favor, si viste esta mochila, si alguien se enteró y no saben de quién es, acá te estoy contando de quién es, es de Zoe. Mirá, ahí abajo está el teléfono, te lo digo rápidamente para que lo anotes, si supiste algo de esta mochila, que es 261-219-2655, así que ya sabes, por favor, un llamado urgente. Aparte son elementos adaptados a cada persona, a su necesidad, no es algo común que lo puedas reemplazar a usar vos. Bueno, la semana pasada ocurrió, y lo compartimos aquí en la programación del 7, que un papá y un nene se habían olvidado en una parada del metrotranvía, este aparatito para la diabetes, que se hizo el chico y apareció, lo encontraron, así que quien te dice, podamos apelar una vez más a la solidaridad de los mendocinos para colaborar con esta nena hipoacúzica, Zoe, que necesita nuestra ayuda.